Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué aprendemos esto? Diréis, esto viene en la ley y entre otras cosas la Unión Europea y más gobiernos, gobiernos locales, han establecido que el pensamiento computacional como uno de los objetivos que tiene que saber todo el mundo. Igual que leer, escribir, hacer operaciones y pensar como piensa un ordenado. ¿Por qué? Porque vosotros más que yo vais a tener que comunicar con un ordenador y esta es la manera. Pero no solo eso, sino que si tú aprendes a comunicar las cosas con un ordenador, luego las vas a hacer tú mejor. Porque lo haces más organizado. El ordenador hace las cosas mucho mejor porque no piensa. Tú le dices lo que tiene que hacer y no piensa. Él dice, ah, que tengo que hacer esto. Y lo hace muy rápido y muy bien. Entonces está muy bien para algunas cosas la vida, para otras no. Pero para algunas cosas sí viene muy bien. ¿Vale? Yo antes de hacer las cosas no sé si voy a saber. ¿Vale? 10 días de lluvia se va a llamar. Ana de Armas. Uy, es una película romántica, ¿no? 10 días de lluvia. Oh, qué bonito. ¿Cómo es el libro ese de una que va en una bici y se cae? O tiene cáncer o algo de eso. O va en una moto, ¿cómo es? Si no leéis libros. Bueno, venga. Espérate que no me acuerdo. Pues la vida lluvia, lluvia. Vale. Variable. Crea una variable. Voy a poner prop lluvia. Crea variable. Lluvia. Y ahora, lo tengo que repetir 10 veces. Entonces voy a poner un bucle for y in range 10. Y ya está. No. Profe, voy a poner entre 1 y 10, entre 1 y 11, ahora veréis por qué. Y ahora. Variable. Probabilidad de lluvia. Ya la hemos liado. Maestro, eres muy torpe. Muy torpe. La probabilidad de lluvia es. Importa. Random. Un número, que os gusta decir la palabra random, pues ya sabéis de dónde viene. Un número aleatorio entre 0 y 100. Vale. Y ahora. Esto fuera. ¡Ay no! Sí, sí, va. Profe. Import. Random. Ahora. Condición. ¿Dónde está? Lógica. Sí. Y si no. Mayor o igual. Entonces. Sí. Si la probabilidad de lluvia es mayor o igual que 70, por poner algo, entonces lluvia igual a 1. Y si no, lluvia igual a 0. Y ahora tengo que decir si llueve o no. No voy a complicarlo mucho. Solo voy a poner que diga. Print. Texto. Ay, ay, que me voy de tiempo. Ay, 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 ay. ¿Cómo se hace lo de unir? Aquí, ¿no? Voy a poner un más y voy a poner el día. Profe, ¿por qué pones la i? Ahora veréis por qué. El día i. Lluvia. Es un poco raro lo que va a salir, pero lo vais a interpretar fácil. Es que si no, tendréis que poner un más aquí. Y pone aquí, ay. Pero bueno, lo puedo poner, ¿no? Ay. Lluvia. Ser más largo. Entonces va a salir una lista de cada día y si llueve o no. El 1 es que llueve y el 0 que no. Cuando pueda, muchacho, el día 1, hoy que pocos días llueve, ¿no? ¿Por qué llueve pocos días? Porque para que llueva la probabilidad tiene que ser mayor que 70. Si fuera mayor que 50 sería la mitad más o menos. Si lo ejecuto otra vez va a salir lo mismo. No, porque es aleatorio, ¿vale? Ala. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. ¿Te has pasado, maestro? Me he pasado. Venga. Uy, 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 no os va a dar tiempo. Probabilidad aleatoria de lluvia. Profe, ¿a ti por qué te gustan tanto los números aleatorios?